¿Qué es la legalidad y la no corrupción? Está representando en parte la autoridad, no solamente como empresarios, sino también como dirigentes de este sector. Todos los hombres y mujeres que tienen bajo su responsabilidad tienen una autoridad. La corrupción en este sector debe ser cero. Eso es lo más importante. Y entre otras, lo que se está haciendo en el día de hoy está ayudando a combatir esa corrupción. ¡Gracias!